Y sobre todo, amigos, empiezan a salir noticias muy preocupantes. Don Roberto, yo le voy a leer la siguiente noticia que a continuación quiero que usted me comente. Dice lo siguiente, el trumpismo en estado puro, ya alertan de puchedazo en Madrid por la llegada de Iglesias. Pablo Iglesias ya no será vicepresidente del gobierno, sino que pugnará por arrebatarle a Isabel Díaz Ayuso y a la derecha la Comunidad de Madrid. Una misión compleja y que constituye un nuevo giro de guión en la vertiginosa política española. La campaña aún no ha comenzado, pero ya se advierte una senda hacia las acusaciones trumpistas de puchedazo y fraude electoral. No se ha necesitado ni tan siquiera que Pablo Iglesias ceda el testigo de la vicepresidencia segunda del gobierno a Yolanda Díaz, hecho que ocurrirá en los próximos días de Medavrid, para que la derecha madrileña promueva en redes sociales la idea de un puchedazo electoral próximo al 4 de mayo. El tuitero Mauro Entrialgo ha recogido en su cuenta de la red social varios tuits en los que se repite la palabra puchedazo y, por supuesto, los nombres de Pablo Iglesias e Isabel Díaz Ayuso. La gente de Madrid va a votar a pie de urna. Aún así, yo me temo puchedazo en fraude. Le habrían prometido al Chepa Rata, dice. No sé de qué se va a presentar así, a sabiendas de que va a perder. Aquí hay mucho gato encerrado y huele muy mal. Escribía uno de estos tuiteros que decía a pie, bueno, decía estas teorías. En definitiva, don Roberto Centeno, la teoría del puchedazo o del fraude, ya lo hemos visto, lo que pasó el 28 de abril, ya hubo indicios, lo que ha pasado en los Estados Unidos de América, indicios, ¿no? Ya cada uno, yo creo que es muy libre de decir lo que pasó en Estados Unidos de América. Y aquí hay una cosa que decía el señor Pedrosa. En breve, seguramente, que haya una nueva ola, que esa nueva ola cree restricciones en Madrid, que el voto por correo sea decisivo para que gane uno y gane otro. Han metido 750 nuevos empleados de correos en la Comunidad de Madrid y, como se dijo en su momento, expertos en la custodia del voto por correo, hay momentos que el voto por correo en España no tiene una custodia por 100%, que no está custodiado en todo momento. Don Roberto, ¿usted cree que puede haber puchedazo en la Comunidad de Madrid con los comunistas por medio y el señor Sánchez? Bueno, de eso no cabe la menor duda. Lo tienen ya organizado. De hecho, el Coletas sigue de vicepresidente precisamente para tratar de organizar este pucherazo. Es decir, señoras y señores, que sepan ustedes que todos aquellos que voten por correo, su voto va a ser el que decida el señor Iglesias. Por lo tanto, les ruego desde aquí, encarecidamente, que se tomen la molestia de ir personalmente a votar, porque si votan por correo, con toda seguridad van a sufrir un fraude. Bueno, aquí hay una manera, pero claro, la derecha es lo que es y si ni siquiera está apoyando a Isabel Díaz Ayuso, pues calculen ustedes con esto. Hay una cosa muy sencilla. Miren ustedes, el voto por correo no tendría que tener una estructura distinta al resto del voto presencial. Por lo tanto, lo primero que tendrían que hacer es denunciar esta maniobra y denunciarla ya, la presunta, y pedir que se analice por los expertos correspondientes el voto por correo. Si el voto por correo, por decir una cifra, el voto presencial da, pongamos, un 55% a la derecha y un 45% a la izquierda, y el voto por correo le da un 70% a la izquierda y un 30% a la derecha, evidentemente ha habido un pucherazo. Es decir, porque la muestra, estadísticamente hablando, la muestra de voto por correo es lo suficientemente grande para que represente a la totalidad y, por lo tanto, estadísticamente es metafísicamente imposible que si el voto presencial es, por ejemplo, 55-45, el voto por correo no se puede alejar mucho de esto. Podría ser 56-44 o 54-46, pero en ningún caso 70-30, que es lo que va a ocurrir. Por lo tanto, señores de la derecha, pónganse ustedes las pilas y en vez de conspirar contra Isabel Díaz Ayuso, empiecen a ayudarla y, sobre todo, empiecen a prepararse para el pucherazo que tiene preparado el señor Iglesias, porque ahí les pueden crujir y, sin embargo, ustedes tienen medios para impedir que esto ocurra de esta forma. Empiecen a denunciarlo por tierra, mar y aire y déjense de pedir la cabeza, como pedía un periódico el otro día, de pedir la cabeza a un periódico de derechas, de pedir la cabeza de Isabel Díaz Ayuso. Gracias.